Cuando yo veo atrás, a lo largo de los años que yo he servido a Dios Básicamente los años que he vivido en Ecuador parece como los 33, 32 años Han sido mucho tiempo Y tal vez por algunos de ustedes que son más jóvenes 33 años es mucho tiempo Pero déjenme decirles algo Estoy sorprendido como han pasado tan rápido esos 33 años Y no sé si algunos de ustedes pueden entender lo que estoy diciendo Pero la Biblia dice que nuestra vida, la vida es como un vapor Que viene y sale Y 33 años parece una gran cantidad de tiempo Pero es un tiempo que pasó como un vapor en mi vida Estoy viendo atrás, Señor Yo pensé que 33 años es mucho tiempo Pero no ha sido mucho tiempo ¿Cuántos pueden entender esto? Diga Amén Especialmente las personas que tienen sobre 50 años Nosotros podemos entender un poquito más Los jóvenes todavía están pensando Uh, 33 años es un montón de tiempo Pero en el calendario del Señor no es nada Porque la Biblia dice que el tiempo es como un vapor Que viene y sale ¿Cuántos pueden ser Amén? Ok Todos tenemos metas ¿Cuántos de ustedes tienen metas en la vida? Levanten las manos Metas como que De ganar más dinero De mejorar la vida De comprar su propia casa De comprar su auto, lo que sea De tener su familia, su pareja Todos son metas Y todos nosotros tenemos metas Nuestra carrera puede ser una meta Nuestros estudios, nuestra educación es una meta Metas de Dios Metas personales Pero una cosa Yo quiero poner esto en la pantalla Una cosa que muchos de nosotros buscamos en la vida Son atajos Para conseguir algo más rápido Sin cambiar el resultado final Diga atajo Diga atajo Grita atajo Muchos de nosotros a veces buscamos atajos para llegar al fin de nuestra meta Y eso es No sé si es natural Es humano No sé Pero buscamos atajos Déjenme darles algunos ejemplos Queremos tener plata Y por supuesto Queremos llegar allí rápidamente Queremos tener éxito en nuestra área económica rápido Entonces hacemos cosas como jugar la lotería Que es un desperdicio muy grande del tiempo y dinero Alguien diga amén Eso es importante O invertimos en algún Haz plata rápido negocio Y perdemos nuestra inversión Yo no sé cuántas veces en esta misma iglesia Sobre los años Había hermanos que llegó a mí La pastora diciendo Sabes una cosa Hay un negocio Es para hacer dinero rápido Y no va a fallar Pastor ora por mí Ora sobre este negocio Yo voy a entrar en un negocio En un plan con un hermano en la fe Entonces normalmente Nuestra respuesta es lo siguiente Vamos a orar por la voluntad de Dios En sus vidas Porque esos planes De hacer plata rápido Primeramente no son bíblicos Y yo creo que 99.999999% del tiempo No funciona Alguien diga amén Y hay más enemigos Después En el principio Hay dos hermanos que ama Uno Somos hermanos Vamos a entrar en este negocio Son los amigos Hermanos más cercanos Pero cuando el negocio falla Son los peores enemigos Alguien diga amén Entonces Estas cosas no son de Dios Estas atajos O queremos bajar de peso Y estar en forma Por ejemplo Queremos buenos abdominales En seis minutos Queremos perder 30 libras En 30 días Y todas las propagandas Nos prometen De todo esto A través de máquinas Dietas Que va a funcionar Otra vez Pero una cosa más Todos esos atajos Tienen algo en común No funciona Mira a la persona A su lado Diga no funciona Mira al otro lado Diga no funciona No funciona Estoy hablando con alguien Este mañana Estoy seguro Los atajos No funciona Diga los atajos No funciona Ahora me gusta De decir algo Que escuché El otro día La vida es un proceso La vida Es un Proceso Repito conmigo Diga la vida Es un proceso Y no podemos saltar De paso A A paso B O no podemos saltar Peor De paso A A paso Z Tenemos que pasar Por el proceso Diga yo tengo que pasar Por el proceso En el principio Cuando nos casamos Con la pastora En 1987 La iglesia De este porte En un lugar Arrendado Un lugar bien pequeño Un lugar que yo Creo en este tiempo Podía entrar Tal vez 100 personas Tal vez 80 Y yo oré a Dios Y yo dije Señor Hay mucha gente En Ecuador Hay muchos ecuatorianos Que tienen que conocer A ti Que tienen que conocer Tu palabra Tu salvación Tu sanidad Tus milagros Hay muchísimos Pero estamos En este lugar En este hueco Tuvimos un local En esta calle Japón Cerca de 6.9 ¿No es cierto? Y no entró Mucha gente Yo me acuerdo En este tiempo Yo estoy diciendo Señor Dios Queremos algo Más grande Un lugar Donde entran Miles de personas Y sabes En mi corazón Lo que yo estoy haciendo Yo estoy tratando De saltar El proceso Yo estoy tratando De pasar B Y saltar Hasta Z Pero Señor Dice Que tenemos Que caminar Por el proceso Alguien diga Amén Si puedes poner Una vez más En la pantalla La vida Es un Proceso Alguien diga Amén Hay parejas Jóvenes Ahora Matrimonios Que quieren todo Quieren todo Quieren la casa Más linda Quieren Todos los Eléctricos Domésticos Quieren Dos Tres Autos Quieren Una Que se yo Una propiedad En la playa O en el valle O lo que sea Y pensamos En nuestra Neciedad Que podemos Saltar Al proceso Pero Dios Tiene un proceso En la prosperidad Dios tiene un proceso A veces En la sanidad Dios tiene un proceso Muy grande En nuestra salvación ¿Cuántos puede ser Amén? Entonces mira La persona A su lado Diga No puedes Saltar En el proceso Tenemos que Caminar Tenemos que Experimentar Tenemos que Llorar A veces Tenemos que Llorar A veces Y lágrimas Grandes Tenemos que Esforzarnos Pero tenemos Que seguir Adelante ¿Cuántos Pueden Dice Amén? Diga La vida Es un proceso Una vez Más fuerte La vida Es un proceso Vamos a dar Un aplauso Señor Por los procesos Que están En nuestras vidas Gracias Señor Ahora Puede ser Un proceso Espiritual O puede ser Un proceso Un proceso físico Natural Y para llegar De punto A A punto B O para llegar A punto A A punto Z Debemos Pasar Por el proceso Y eso Y eso es Es especialmente Verdadero En nuestro Camino En Jesús En nuestro Cristianismo En nuestro Camino Tenemos que Pasar Por el Proceso Es una Cosa Que tenemos Que aprender Y quiero Darles una Palabra Una palabra En Juan 15 16 La reina Valera Rolando No sé Si me puedes Ayudar Por favor Pero esta Palabra Es una Palabra De Jesús Es una Palabra Profético Para nosotros No me elegisteis Vosotros A mí Jesús Está hablando Sino que Yo os elegí A vosotros Yo os he puesto Para que vayáis Y llevéis fruto Y vuestro fruto Permanezca Para que todo Lo que pidierais Al Padre En mi nombre Él os lo dé Alguien diga Amén Primeramente Tenemos que Entender algo Fuimos elegidos Por Dios Jesús dijo No me elegiste Es al revés Tú eres Mi elección Todas las personas Que están aquí En este culto Esta mañana Quiero decirles Ustedes y yo Somos elecciones De Dios Decisiones Que Él hizo Con un Con un fin Él quiere que Producimos Algo Aquí en la tierra Más que su dinero Más que sus Sus negocios Más que tener Mucho en el banco O lo que sea Muchos bienes Él quiere sacar Algo de nosotros Algo mucho más Que las cosas físicas ¿Sabes que quiere Dios de nosotros? Él quiere sacar De nosotros Almas para los cielos Alguien diga Amén Él quiere que Reproducimos Lo que somos Que testificamos Todos los días Que cubrimos Nuestro mundo Con la palabra De Dios Que compartimos La salvación Con la gente Que vive A nuestro lado A nuestros vecinos A todo nuestro vecindario A veces somos Cristianos Desde 007 Porque nadie sabe Somos secretos Tenemos un secreto Tan grande Somos cristianos Pero nadie sabe Nadie sabe Que nosotros Somos contenedores De luz y sal Nadie sabe Porque somos 007 Somos agentes Secretos Pero Dios No quiere eso Dios quiere que nosotros Brillamos la luz Que está dentro De nosotros Alguien diga Amén Y cada uno De ustedes Son llenos De luz Alguien diga Amén 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 Una cosa más Un pensamiento Que quiero poner En la pantalla A veces debemos Regresar al comienzo Y pedir al Espíritu Santo Que nos recuerde Lo que Dios Originalmente Nos llamó a hacer Una vez más A veces debemos Regresar A nuestro comienzo Y pedir al Espíritu Santo Muéstrame Espíritu Santo Lo que originalmente Dios tenía Para mi vida Su plan Su propósito Sabes que pasa Muchas veces En los principios De nuestro camino En el Señor Estamos felices Ah hemos sido Perdonados Por todos estos Terribles pecados Somos parte De una familia Muy grande Somos parte De comunidad de fe O cualquier iglesia Será y estamos felices Comenzamos a caminar Y el gozo del Señor Es algo nuevo En nuestro corazón La salvación Es algo nuevo Y estamos felices Pero como dice En la palabra De las tierras De las semillas Después prosperamos Un poco Recibimos Tal vez Nuestros salarios Un poquito más Tal vez Prosperamos En la área Compramos una casa Podemos viajar Podemos tomar vacaciones Tenemos un poquito De plata En el banco Y olvidamos De nuestro propósito Olvidamos De lo que Dios Dijo hace 32 años 33 años Y somos rápidos Los humanos Son rápidos De olvidar Y ser ingratos También Pero nosotros Debemos ser Bien gratos Con Dios ¿Cuántos puede ser Amén? Diga yo soy Bien grato Con Dios Entonces Dios quiere Que cumplamos Y hagamos Cosas para su reino El problema Es a veces Nosotros prosperamos En la vida Y pensamos Solamente En nosotros mismos En mi familia En mis cuatro En mis cinco En mis lo que sea Veintiuno Tal vez usted Tiene muchos hijos Y nos volvemos Como medio Ingratos Conseguimos Lo que queremos Conseguimos En la fe Pero no hacemos Ninguna Contribución Al reino De Dios Pero el Señor Quiere sacar Algo de nosotros ¿Cuántos puede ser Amén? Escucha lo que El apóstol Pablo Dijo En la iglesia A Éfeso Por favor En Efesios Rolando ayúdeme Efesios Capítulo 1 Reino Valera Los 3 a 5 Efesios 1 3 a 5 Bendito sea el Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales En Cristo Según nos escogió en Él Antes de la fundación Del mundo Para que fuésemos Santos Y sin mancha Delante de Él En amor Habiéndonos predestinados Para ser adoptados Hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el puro afecto De su voluntad Si podemos quedarnos En este versículo Es súper importante En amor Habiéndonos Predestinado Para ser adoptados Hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el puro afecto De su voluntad Diga predestinado Una vez más Predestinado Mano derecho Sobre el corazón Grita Predestinado Nosotros tenemos Una predestinación No estás aquí Solamente porque Una noche Tus padres Estaban bien románticos Por si acaso Estás aquí Con una predestinación Hemos sido Predestinados ¿Qué significa eso? Eso significa Aparte de nuestro plan Para nuestra propia vida Dios tiene un plan Para nuestras vidas Antes que nacimos ¿Sabes qué dice En Salmos 139? Que cuando estuvimos Como embrios Como embriones Es la palabra En el vientre De nuestra mamá Dios Tenía un plan Para nosotros Aquí yo tengo 65 años Y Dios tiene un plan Para mí Dios tiene un plan Para ustedes también ¿Cuántos pueden ser? Amén Dios tiene un plan Para mi vida Eso se llama Predestinación Tal vez algunos de ustedes No creen Predestinación Pero está en la Biblia Yo fui predestinado De ser pastor De comunidad de fe Yo no sé por qué Pero este fue su destino Para mí Alguien diga Amén Y sabes que yo entiendo Algo más que nunca Nunca voy a disfrutar La vida Nunca voy a realizar Felicidad en mi vida Ni alegría Hasta que yo estoy Cumpliendo Su predestinación Para mi vida Alguien diga Amén Eso es para mí Para usted también Podemos intentar Muchas cosas Podemos tratar De hacer muchas cosas En la vida Para hasta que nosotros Descubrimos nuestro propósito Nunca vamos a estar feliz ¿Cuántos pueden ser? Amén Y estoy hablando Con gente Que han intentado Todo tal vez Tal vez usted Está buscando En su plan Su negocio Su cosa Pero hermanos Hay un plan Mucho más alto Mucho más grande Es el plan de Dios Porque ustedes y yo Hemos sido predestinados Pero el otro lado De la moneda Es Dios Quieren algo De nosotros también Él quiere que nosotros Hacemos algo por Él ¿Cuántos pueden ser? Amén Y la última parte De este versículo Dice Habiéndose Predestinados Para ser adoptados Hijos suyos Por medio de Jesucristo Según Escucha esta parte Es precioso Según el puro efecto De su voluntad ¿Qué es puro efecto? Amor La Biblia dice Que Dios Es amor Y Él nos ama Tanto Que Él está diciendo David No te dejo De buscar Su propio camino No te dejo Para buscar Su propio destino Yo tengo Un destino Para ti Y sabes hermanos Es mucho más fácil Cuando recibimos De Él Nuestro destino Nuestro propósito Cuando tenemos Que buscar Por nosotros mismos Es una miseria Es terrible Es solo Unos se sienten Solo Y este Yo le doy Gracias a Dios Porque yo sirvo Un Dios Que tiene un destino Para mi vida Alguien diga amén Digo yo Yo le doy Gracias a Dios Porque sirvo Un Dios Que tiene un destino Para mi vida ¿Cuántos puede ser? Amén ¿Cuántos puede ser? Amén Aleluya Gracias Señor No tenemos Que buscar La vida No es como Rompecabezas La vida Tiene sentido Yo sé Quien soy Yo sé Quien sirvo Sé lo que sea Si estoy enfermo Si estoy bien Si estoy mal Si no Lo que sea En cualquier condición Que estoy Yo sé que yo Tengo un destino De Dios Y Dios Va a terminar Y cumplir Su destino En nuestras vidas ¿Cuántos puede ser? Amén ¿Cuántos puede ser? Amén Amén Él va a cumplir Dios nos ha llamado A cada uno de nosotros Para cumplir Algo en su reino Hay algo que quiero decir En la batalla Debemos darnos cuenta Que nuestra agenda personal No es la prioridad Yo tuve que Yo tuve que pasar 65 años Una vez más Por favor Debemos darnos cuenta Que nuestra agenda Personal No es la prioridad La agenda de Dios Es nuestra prioridad Alguien diga Amén Si pasamos 50, 60, 65 años 90 años En la búsqueda En la búsqueda Para encontrar Una verdad importante La agenda Más importante En nuestras vidas Es la agenda de Dios ¿Cuántos puede ser? Amén Amén Pongamos este dicho Pongamos este dicho Una vez más Y vamos a decir Repitir Uno Dos Dos y tres Debemos darnos cuenta Que nuestra agenda Que nuestra agenda personal Estoy feliz Estoy feliz Después de los 65 años Yo no sé cuántos más tengo La Biblia dice Que algunos pueden vivir Hasta 120 Yo no quiero vivir Hasta 120 Pero la vida es más feliz Cuando sabemos Que estamos caminando En su perfecto voluntad ¿Cuántos puede ser? Amén ¿Cuántos puede ser? Amén Tal vez algunos de ustedes Piensen que mucho dinero Va a hacerte feliz No, 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 no La felicidad más grande Sabiendo que estoy caminando En la voluntad de Dios Estoy caminando en su propósito Estoy caminando en su destino Y algún día Cuando yo llego Las puertas De los cielos Yo quiero escuchar Esas palabras Felicitaciones Bien y fiel siervo Has hecho todo lo que yo quiero Yo quiso Dice Cuando yo escucho Esas palabras Este será mi Mi galardón más grande ¿Cuántos puede ser? Amén Amén ¿Qué más? El Espíritu Santo El Espíritu de Dios Habló A su iglesia En el libro de Apocalipsis Que vamos a ver En un momento Pero El Espíritu Santo Dijo Una palabra importante Regrese Regrese En inglés Come back Regrese Regrese a qué Bueno Si leemos Esos versículos Regrese A su primer amor Hermanos Escúcheme Usted no puede ser cristiano Si su primer amor No es Dios Su primer amor No puede ser su pareja Su primer amor No puede ser sus hijos Amamos No hay sus hijos Yo amo Mi nieto Ustedes no pueden imaginar Pero mi primer amor Diga primer Primer Tiene que ser Dios Cuando nos casamos Con la pastora Así Casi 33 años Nosotros decidimos En nuestro tiempo De noviazgo Ella me preguntó ¿Quién es primero En tu vida? Eso es fácil Dios El Señor Es primero Y ella me dijo Como una trampa Como una trampa La pastora De mi hijo Y tú amas Dios Más que a mí Yo sí Entonces ella dijo Eso es lo que yo Quiso escuchar Que mi marido El hombre Que voy a estar A su lado Ama primero Dios en su vida Alguien diga amén Usted tiene que tomar Esta posición Yo amo a ti Señor Más que cualquier Otra persona Más que cualquier Otra cosa En esta vida Si somos cristianos Realmente somos cristianos Esa es nuestra prioridad ¿Cuántos puede decir amén? Entonces El Espíritu Santo El Espíritu de Dios Estaba hablando En el libro De Apocalipsis Y Él dijo Has dejado Su primer amor Regrese Mi pregunta A ustedes Este mañana Es lo siguiente Y vamos a poner Esta pregunta ¿Cuál fue El plan original De Dios Para su vida? ¿Cuántos de ustedes Son cristianos Más que Dos años Levanta la mano ¿Cuántos de ustedes Están caminando Con Cristo Más que cinco años Levanta la mano? Más que diez años Más que quince años Más que veinte años Y más Todavía de todo eso ¿Qué? La pregunta otra vez ¿Cuál fue El plan original De Dios Para su vida? ¿Estás caminando En este plan? ¿Estás cumpliendo Este plan? ¿O has desviado De este plan En alguna manera? Hermanos El plan A Siempre es el plan Que Dios Tiene para nuestras vidas En Dios No hay plan B Alguien diga amén Alguien diga amén Dios me llamó De ministrar De trabajar Como misionero Ahora pastor Porque no siento Misionero En Ecuador Y por los primeros años Yo estuve negociando Con Dios Pensando En una manera Que yo puedo Volver a Gringolandia Y no había negociación Cada vez Señor Si te ciervo Un dos años más Dos añitos más ¿Me puedo volver A mi tierra? Silencio En los cinco años Yo oré otra vez En los siete Ocho Cuando llegamos Los ocho años La pastora me dijo ¿Qué piensa Que Dios está diciendo? Estás En su Lugar Y el momento Que yo acepté Prendí al Señor Ese es mi destino Y sabes Yo decidí algo Ese es mi destino Ese es el camino Ese es mi propósito Y sea lo que sea En el nombre de Jesús Yo voy a estar feliz Alguien diga amén ¿Cuántos puede ser amén? ¿Cuántos puede ser amén? Tenemos que llegar El momento Donde decidimos En la felicidad Yo he desherido No importa Yo decido Ahora De estar feliz ¿Cuántos puede ser amén? Y estoy feliz Después de tantos años Estoy feliz Quiero decirles Congregación Estoy feliz Comunidad de Fe ¿Cuántos de ustedes Están felices? ¿Cuántos necesitan La liberación de la pena? Levanten las manos Y vamos Yo quiero librarles De luto De tristeza Tomando un manto De alegría En el nombre de Jesús ¿Cuántos puede ser amén? ¿Cuál fue el plan Original de Dios Para su vida? Antes de que Se dedique A hacer dinero Antes de que Decidió hacer A su manera Antes de que Usted decidió Que su plan Era mejor Que el plan de Dios Mi pregunta Es si usted Pensaba que su plan Es mejor que el plan de Dios Mi pregunta Es lo siguiente ¿Ha funcionado Esto para usted? Porque yo he tratado También Yo pensé Que mi plan Es mejor que el plan de Dios ¿Quiere saber la verdad? No ha funcionado Mi plan Y el momento De los momentos Cuando llegamos A esta conclusión Que su plan Es siempre mejor Que nuestro plan Vamos a estar felices Vamos a encontrar Felicidad Vamos a encontrar Un lugar de paz Y tranquilidad En nuestras vidas Alguien diga Amén ¿Cuántos quieren estar felices? ¿Cuántos quieren estar felices? Si usted no levanta la mano Eres un grandísimo mentiroso Por favor Todos queremos estar felices La receta Siga El plan De Dios En su vida Tal vez algunos de ustedes Dicen Pastor Yo soy bien Bien nuevo En los caminos del Señor Yo no sé Cuál es el plan Vamos a orar por ustedes Para que se encuentre su plan Pero por los demás La mayoría de nosotros Sabemos cuál es el plan de Dios Yo sé cuál es su plan Yo estoy en el centro De su plan Perfecto Para mi vida Alguien diga Amén 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 Es tiempo de regresar Diga regresar Diga regresar Amigo Es tiempo de regresar Como la palabra Nos está diciendo Y Rolando Ayúdame por favor En el libro de Apocalipsis 2 Y versículo 5 La nueva traducción viviente Apocalipsis 2 5 La nueva traducción viviente Mira hasta donde has caído Vuélvete a mí Y haz las obras que hacías al principio Si no te arrepientes Vendré y quitaré tu candelabro De su lugar Entre las iglesias Wow Nosotros pensamos Mayormente Tradicionalmente Que esta palabra Es por una congregación Es por una nación Es por Israel Es por la iglesia En el Medio Oriente Pero no Esta palabra Es una palabra Muy personal también Es una palabra Para cada uno de nosotros En la iglesia De Cristo Jesús ¿Cuántos pueden ser Amén? Escúchame Algo interesante Los candelabros Son símbolos De la luz espiritual Brillando Y iluminando En el mundo Somos luces Diga soy luz Diga soy sal Y luz Entonces la palabra Está hablando De este candelabro Candelabros Son símbolos De la luz espiritual Brillando Y iluminando En el mundo Espiritual Oscuro Somos luces Somos Candelabros Cuando salimos De este lugar Debemos brillar Delante de los hombres ¿Cuántos pueden ser Amén? Hay un versículo Si podemos Mateo 15 16 Así ilumbra Vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifican A vuestro Padre Que está En los cielos Diga soy luz Diga soy luz Somos luz Si nosotros Solamente Llegamos A los pies De Cristo Para conseguir Lo que nosotros Queremos Esto no es Cristianismo Esto no es Cristianismo Es un cuento Nomás Dios quiere Bendecirnos Pero Dios Pero Dios Quiere usarnos También ¿Cuántos de ustedes Quieren ser usados Por Dios? Diga amén Hace 32 años Yo no quiso nada Para mí La cosa más difícil Y más imposible Era para hablar en español Fue algo Un horror Un terror Para mí Gracias a Dios Más o menos Estoy hablando en español Después de 32 años Alguien Diga amén No fue un viaje Simple Ni fácil Sin esfuerzo No Yo tuve que esforzarme Cuando yo estuve Hablando cosas Que no era Y la gente Estaba Ja 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 La congregación Yo me acuerdo Una vez Yo dije Solamente Porque yo estoy Pensando En los árboles Y cuando está Con flores Y hojas verdes Yo dije Yo le dije Cuando yo soy viejo Que yo quiero ser Un viejo verde Y no entendí Es uno de los errores Más grandes Que yo hizo Lo que estuve Tratando de hacer Es cuando estoy viejo Yo quiero ser verde Como una planta Que es bien Bien Pero después De 32 años Yo entiendo Que es un viejo verde Y no lo soy En el nombre de Jesús Alguien diga amén Amén Y realmente Yo no sé De donde voy Con esto Pero vamos a volver Vamos a volver Amén Volvemos Este versículo Una vez más Rolando Si puedes leer Para mí Este versículo De Apocalipsis Por favor Que está en 2.5 Apocalipsis 2.5 Mira hasta donde Has caído Vuelvete a mí Regresen Regresen Acuérdate ¿Cuál fue el plan Original? ¿Cuál fue? ¿Por qué estás aquí? Es súper importante Y Él dijo Si no te arrepientes Vendré y quitaré Tu candelabro De su lugar Entre las iglesias Hermanos Quiero decirles algo Qué terrible Y aterrador Sería pensar Que esta luz Que Dios me han dado Puede ser quitado De mí Y yo permanezco Permanezca Como el resto De las teneblas En el mundo No quiero eso Será un lugar Tan terrible Y tan temeroso Yo no quiero estar En las teneblas Yo quiero estar En la luz Alguien diga amén Qué terrible será Qué terrible De saber Que mi Dios El Señor Va a quitar Mi luz Señor Por los 43 años De mi vida Supuestamente Estoy caminando En luz Ni quiero pensar Ni imaginar Cómo será De caminar Nuevamente En las teneblas No quiero saber No quiero saber Nada de las teneblas Porque yo soy Hijo de la luz Alguien diga amén Y ustedes también No quiero saber No quiero saber De las teneblas Yo quiero ser Una luz En las teneblas Qué fue Lo que Dios Te llamó a hacer Qué fue esta cosa Y la siguiente La siguiente pregunta Es este Primeramente Qué fue Lo que Dios Te llama a hacer Y la otra pregunta Lo estás haciendo Lo estás haciendo Líderes de células Estamos haciendo Nuestra obra Con la mitad De nuestro corazón A veces Predicamos Por obligación A veces Hacemos Porque queremos Agradar Al pastor No hacemos Porque está aquí La Biblia dice Regrese Tenemos que volver Tenemos que volver Tenemos que ser Con todo nuestro corazón Alguien diga amén Debemos volver Al plan original De Dios Hay dos grupos De gente Este mañana En la iglesia Los que tienen Un plan Y los que no Tienen plan Todavía Pero yo quiero Orar por dos tipos Y quiero decirles algo Es tiempo De volver al camino Es tiempo Por mucho Tal vez Mira Cuando estamos Desviando Del camino De Dios Allí es donde Las tentaciones El pecado Las adicciones Vuelvan Los vicios Vuelvan A nuestras vidas La palabra dice Que no debemos Volver No debemos Mirar No debemos Mencionar Los antiguos pecados Porque hemos sido Liberados De estos Hermanos míos La luz Es un lugar Incomparable No hay nada En las teneblas Que es atractivo Para mí ahorita Lo que yo quiero Es más y más En mi vida Es más luz Y más luz Y más luz Alguien diga amén Y estos Mis queridos amigos Es la palabra Que tengo Para ustedes Esta mañana Que el Señor Les bendiga Yo sé que Dios tiene algo Grande para nosotros